Déjame no quiero que me beses, que por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame no quiero que me toques, que me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura, si eres mujer buena así lo harás Deja que prosiga mi camino, que te lo pido a tu conciencia, yo no te puedo amar Besos brujos, besos brujos que son una cadena De desdichia y de dolor Besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanza a mi vida, a mi alma Besos brujos, si pudiera arrancarme de tus labios esta maldición Besos brujos lo que da Eh, me va a matar Besos brujos lo que da Eh, me quiere embrujar y me quiere matar Besos brujos lo que da Con esos besos que a mi me dan Besos brujos lo que da Besos brujos lo que da Besitos brujos y poquetas, besitos brujos que a mi me dan Besitos brujos y poquetas, besitos brujos por la madrugada ¡Vámonos! Este es el fin de sabor Besitos brujos y poquetas, besitos brujos y poquetas Besitos brujos y poquetas, besitos brujos por la madrugada Besitos brujos y poquetas, besitos brujos y poquetas 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 Besa tu es lo que da, te doy amor en tu cuenta Besa tu es lo que da, te subo brujo por la madrugada